... Pedro Muñoz, ¿qué tal? Juan de Castilla-La Mancha, me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte en Pedro Muñoz. Lo mismo, lo mismo te digo, estoy encantado de haber vuelto a esta tierra... ...y sobre todo de encontrarme con vosotros. Con siete añitos ya te fuiste de aquí. Sí, la verdad que me fui muy joven y no he tenido la posibilidad de disfrutar mucho del pueblo... ...pero bueno, aquí tengo un montón de familias, tíos, primos y es un placer volver... ...y como me tratan cada vez que vengo aquí. Pero siempre que te llaman vienes. Siempre que puedo, me han llamado muchas veces pero por diferentes motivos... ...sobre todo profesionales ha sido difícil venir... ...pero bueno, siempre que tengo una posibilidad me escapo, vengo y te repito... ...es un placer estar aquí porque lo bien que se vive, lo tranquilo que se está... ...y el poco estrés que tiene uno ya es de gravedad. ¿Y dónde estamos ahora mismo? ¿Y tú a nos? Pues mira, son dos de los lugares más emblemáticos de Pedro Muñoz de siempre... ...ahí tienes el ayuntamiento y un poco más a la izquierda está la iglesia de Pedro Muñoz... ...toda de piedra, que es un edificio precioso, a mí me encanta... ...y son dos de las cosas que yo más recuerdo y que siempre que vengo a Pedro Muñoz me gusta visitar. Mis primeros pasos con un balón fue lógicamente en mi casa... ...que había una pequeña replaceta y ahí jugábamos al fútbol... ...las casas antiguas de Pedro Muñoz eran de cal, las mujeres pintaban con mucho amor y mucho cariño... ...sus casas de cal y nosotros con los balones sobre todo mojados, llenos de barro... ...porque entonces no había asfalto, en dos días les poníamos las paredes perdidas... ...y teníamos muchos problemas porque nos quitaban los balones, nos escondían los balones... ...bueno, no nos permitían ese tipo de juegos, pero bueno, la verdad que de niño siempre eres un poco rebelde, ¿no? ¿Sí? ¿Eras rebelde de pequeño? Yo creo que los niños deben ser un poco malos para ser espabilados... ...y esos niños tan buenos, tan educados, que no hacen absolutamente nada... ...al final les falta una pizca de algo, ¿no? Yo creo que de pequeño los niños deben ser un poco malos. Pedro Muñoz encima de la cuna del Mayo Manchego. Sí, bueno, la verdad que son unas fiestas muy típicas de aquí, muy famosas... ...yo no he tenido la posibilidad de vivirlas y si lo he vivido, que era muy pequeño, no las recuerdo, ¿no? Entonces, la verdad que... No has cantado los mayos. No, 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 no lo he cantado, ni tampoco conseguía mi mujer y mi pareja a través de los mayos porque... No pustes a rondarla a través de la roja. Es de otra zona, pero sí que me resulta muy curioso lo de la reja... ...porque precisamente mi abuelo era el herrero del pueblo, el herrero de Pedro Muñoz... ...e imagino que habrá tenido mucha participación en esto de la reja, ¿no? Y la verdad que es un... Hombre, más de una reja habrá hecho, ¿no? Sí, sí, imagino, imagino. Que es una cosa muy típica, muy curiosa y la estoy viviendo ahora por finales con mucho cariño. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Vuelve a dar una foto? Claro, hombre. Venga, ponelo ahí. ¿Te ha gustado la sorpresa? Aunque no, creo que no te gustan las sorpresas, ¿no? Bueno, en primer lugar me ha encantado. Luego te tengo que decir que esta es una cafetería o un bar de uno de mis primos, de mis primos Florencios. Y esta es toda mi familia por parte de mi madre. Pues decirnos que dice que de pequeño que era rebelde. ¿Es verdad o no? Sí. De pequeño era muy inquieto. A ver qué dices, a ver qué dices, ¿eh? Jugaba mucho en la calle al balón, que le gustaba de futbolista y así ha caído. Veía una pelota de seguridad. Pero desde chiquitillo, chiquitillo, ya estaba. Lo que pasa es que ninguno me acompañaba. Siempre tenía que ser yo el que tenía que tomar la iniciativa. Ninguno se ponía... Y al final, claro, yo me fui por otro camino y ellos, pues, en el pueblo. ¿Pero no sabéis ir a nunca a verle dónde jugaba? O sea, iba, es que estaba muy lejos. Estaba muy lejos, estaba muy lejos, era difícil. Lo más lejos, Rusia. Sí, Rusia y Ucrania. ¿Y qué tal? ¿Cómo es allí la temporada? Bueno, lo que pasa es que... ¿No van a jugar? No, no, por el tema climatológico, en Rusia, tanto diciembre, enero y febrero, se para la liga. Porque allí hay temperaturas de 15, 20, 25 bajo cero y entonces se suspende la liga. O sea, son los meses que teníamos vacaciones y hacíamos pretemporada aquí en España. Entonces, las temporadas que yo estuve allí, lo más frío que llegué a vivir fueron 10, 15 bajo cero. No, no más. Se podía llevar. Una cosa. Sí, sí, no, no, se puede llevar. Fue una experiencia muy positiva, muy agradable y la verdad que encantado de conocerlo. Así lo que... no sé, ¿qué equipo te ha llegado más, de alguna forma? Siempre han sido retos, siempre has llegado en la época difícil y los has ido remontando. Lo que pasa es que cuando estás en una profesión, a cualquier equipo que vayas vas con la máxima ilusión y todos son etapas distintas. No puedes comparar los primeros años en el Levante, en el Barça B o en el Lleida, pues como los últimos años en equipos europeos, pues como el Tottenham, el Madrid y tal. Entonces, cada equipo es distinto. Son experiencias diferentes, pero encantado y orgulloso de haberla vivida. Y de lo que no se ve en los vestuarios, ¿con cuál te quedarías? ¿Con los primeros? Sí, sobre todo porque son gente con mucha más ilusión. Son gente que están empezando, que todos piensan en labrar su futuro con el fútbol. Y esa ilusión de la gente joven es lo más valioso, positivo y bonito que tiene el fútbol. Porque cuando ya estás en equipos súper profesionales como el Real Madrid o el Tottenham, bueno, pues ahí encuentras jugadores totalmente consagrados, que lo han conseguido absolutamente todo. Y es otro tipo de equipo, otro tipo de dirección, otro tipo de futbolistas, bueno. Pero igualmente ilusionante, muy bonito. ¿Y volverías a alguno de ellos? Por supuesto, es decir, nosotros en la profesión siempre estamos abiertos y dispuestos a trabajar donde surjan oportunidades de trabajo y sin lugar a dudas. ¿Qué se come en Pedro Muñoz? El queso es espectacular. De hecho, el queso, cada vez que vengo por Pedro Muñoz, o puedo, encargo para que me traigan queso, queso fresco muy bueno. Y es otro... ¿Pranicholet también te llevas Bermud? También. Y hojuelas. Ah, sí. Hay ciertas cosas que son muy típicas de aquí y muy buenas. Muy bien, pues vamos a probarlas, que hay que coger puertas que luego hay partido. Pues nada, hay que prepararse. Bueno, jugarán los chavales, ¿no? Nosotros les daremos unas instrucciones, pero serán ellos los que tengan aquí. Pues ellos, pues vosotros, ¿no? También vais a correr. ¿Ah, sí? Pues prepárate. Bien, prepárate, que ahí hay que dar el callo, ¿eh? Nos vamos a ver los humedales del Quijote, ¿no? Bueno, es otra de las zonas que yo las recuerdo muy vagamente de haber pasado por allí. Y lo recuerdo como un lugar seco, como un lugar que era secano, que eran... le llamaban la vega. Pero que ahora se ha convertido en los humerales y, sobre todo, con una atracción turística enorme, porque hay mucha fauna, mucho tipo de aves y de todo eso. Y la verdad que estoy deseando conocerlo porque sé que muchos lugares de España, de España y de Europa, vienen a visitarlo. Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en día. Mira, te voy a presentar aquí a... Antonio, Castilla-La Mancha, me gusta. Te has buscado un guía, ¿no? Hombre, lógicamente, porque para conocer los mejores lugares de Pedro Muñoz o de La Mancha, con un guía como Antonio, es la mejor manera de conocerlo. Y estos humedales rompen un poco el típico, o el tópico, mejor dicho, de una mancha seca, ¿no? Efectivamente, siempre se tiene el concepto, ¿no?, de una mancha seca, de una mancha árida. Y, bueno, en parte tiene razón, pero existen estos pequeños oasis, ¿no?, por aquí, por lo que es toda la zona, en lo que se denomina reserva de la biosfera mancha húmeda. Y entonces, pues, es sorprendente, ¿no? O sea, un paraje, pues, lleno de vida. Mira, aquí lo más llamativo que podemos encontrar ahora mismo son los flamencos, entre otras especies, ¿no? En especies tenemos especies emblemáticas como la malvasía cabeciglanca, que es una especie catalogada en peligro de extinción. Y tenemos la gran suerte aquí, en Pedro Muñoz, de que no solamente la tenemos, sino que se reproduce. Estoy sorprendido porque esto no lo conocía yo. Hace tiempo que no venía por aquí y yo conozco la vega cuando no tenía agua, cuando se jugaba el fútbol. Pero la verdad que ahora es un paraíso diseñar todas estas especies aquí. Y la verdad que es muy positivo y muy bonito para Pedro Muñoz, sobre todo, y para la mancha en general. Que se jugaba el fútbol, has dicho. Sí, sí, esto antiguamente, pues, pues, que era el único sitio que, sobre todo, porque... Esta es una laguna estacionaria, ¿no? Exactamente, son lagunas estacionales. Entonces, pues, por lo tanto, en las épocas de sequía, cuando ya no hay nada de agua, puedes andar por ella perfectamente. A día de hoy no, es una reserva natural, por lo tanto, tampoco se puede acceder a ella porque sí, ¿no? Pero antiguamente sí, no estaban protegidas, era la vega, la vega, la vega del pueblo. Se quedaba muy plano, entonces se podía jugar perfectamente a cualquier tipo de juego. Como había pocos lugares, pocos sitios en Pedro Muñoz para hacer deporte, pues aquí los chavales se hacían buenos partidos de fútbol. Para ver pájaros necesitamos óptica, ¿sabes? Porque son animales salvajes y, entonces, pues, por lo tanto... Para apreciarlos con toda su belleza, nada mejor que esto. Para ver sus colores, para ver sus formas, ¿eh? Entonces, pues... Lo que pasa es que las especies no voy a saber diferenciarlas, como no me lo digas tú. Mira, ahí precisamente esta que está aquí delante es una malvasía, es la malvasía cabeciblanca. Es una especie, pues, bastante peculiar, ¿eh? Es buceadora... Eso te iba a preguntar, la que acaba de meter la cabeza, ¿no? Exactamente, porque es una especie buceadora. Entonces, su alimento lo encuentra en el fondo. Entonces, pues, para eso se tiene que sumergir y buscar ese alimento. Básicamente son vegetales lo que buscan, ¿no? O sea, son las algas que hay en el fondo. Es de lo que básicamente se alimentan. ¿Y aquí se reproducen y todo? Sí, 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 aquí crían. Pues, en años buenos de pluviometría, pues, alcanzan unas cuotas interesantes de ejemplares nuevos, ¿no? Pero hay un montón de ejemplares, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de malvasías hay poquitas, ¿eh? Lo que hay son otras especies. Los flamencos. Los flamencos. Estas otras que tenemos así de color negro completamente son la focha. Es una especie bastante común. Qué blancos son los flamencos, ¿no? ¿O depende de la variedad? No, es un color rosita. Blanco, blanco no son. Y el color ese rosa que ellos adquieren viene sobre todo debido a la alimentación. ¿Ah, sí? Sí, hay como unos pequeños, unas pequeñas gambitas. Llego aquí, principalmente es artemia y son de color rojo. Entonces, cuanto más artemia comen, pues, pasan ese color rojo a su plumaje. Por eso, si nos ponemos a mirar, a fijar, vemos unos que son un poco más rosas y otros un poquito más claros. Las patas rojas, el pico rojo, la parte de abajo, la verdad es que es precioso. Sí, sí, sí. Una combinación de color. ¿Y están todo el año aquí, Antonio? Pues, bueno, prácticamente sin la climatología suave sí que están todo el año. Pero coincidiendo los meses más fríos, lo que es en enero, febrero, que hace frío, pues, se van a otras latitudes más cálidas. Y cuando se lleva la charra, ¿qué pasa? Se van. Sí, claro, porque no acceden a la comida. El agua es donde ellos encuentran la comida, por lo tanto, si no pueden llegar a allá. Si hace mucho frío, llegan las charras. Sí, sí, se ha llegado a la hora. Lo que no tiene es mucha profundidad, ¿no? No, no, no. Son lagunas con muy poca profundidad, ¿no? De hecho, podemos observar a los flamencos que les llega el agua, pues, no les llega ni a la parte de... ¿Qué tiempo de seca no puede haber? ¿Los meses de verano? Claro, sí. Normalmente, el mes de julio, agosto, septiembre, hasta que ya empiezan las lluvias de otoño, se suele secar. Realmente son dos ecosistemas en un solo espacio. Porque durante la época de inundación tenemos un tipo de especies determinadas. Y luego, pues, cuando está seca, pues, llegan otras especies que sí que prefieren estos ambientes más secos. Evidentemente, no son aves acuáticas. Son aves que viven en el entorno de la laguna, sobre todo en zonas donde se denominan aves esteparias, ¿no? ¿Cambiamos de sitio? Sí. Vamos a hablar. Antonio, a través del catarejo este estoy viendo una cantidad de especies distintas. ¿Tú cuántas, qué consideras que hay aquí de diferentes tipos de aves? Pues, aquí es que lo bueno que tiene es que durante todo el año tenemos diferentes especies. Porque ahora mismo, en esta época del año, lo que podemos encontrar son las especies reproductoras. Las que vienen a criar aquí a la laguna. Y todavía estamos también en época de migración, de paso. Por lo tanto, hay las especies reproductoras y las especies que durante su traslado, durante su migración, pues, hacen parada y fonda. Y en invierno, pues, tenemos también otras especies que vienen del norte de Europa. Ajá. Vienen aquí a pasar el entorno. ¿Qué podemos encontrar a día de hoy como reproductoras, o sea, a 13 o 14 especies distintas, ¿no? Pero durante todo el año, entre las aves acuáticas y luego, pues, otras especies que viven en el entorno, que viven en los campos de cultivo, sobre todo en las zonas cerealistas, pues, vienen y utilizan la laguna también de alguna manera. Para venir a beber agua, para bañarse. Es probablemente que convivan tantas especies en un espacio tan reducido. Pues, sí, la verdad es que sí, es una gran suerte. Son lagunas también que son salobres, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se evapora el agua, la sal no se evapora, la sal se queda en el suelo. Pero nunca se ha explotado, ¿no?, esa sal. No, no, aquí no, aquí no. Aquí lo que más se ha... Aquí se ha utilizado, hay otra laguna que forma parte del complejo lagunar de Pedro Muñoz, que es la laguna de Alcaozo, ¿vale? Bueno, en concreto forma parte del complejo lagunar, pero sí pertenece al término municipal de Pedro Muñoz. Y ahí, por ejemplo, lo que la gente hacía era bañarse. ¿Tú te acuerdas? No. No. Pues la gente iba a bañarse, a ponerse, sobre todo, a utilizar los lodos. Sí, los barros, porque tenía algún tipo de... Claro, claro, tienen unas propiedades, pues, buenas para la piel. Yo te iba a preguntar si llegaste a jugar aquí al fútbol. No, no. ¿Y cómo empezaste tú en esto del fútbol? Bueno, pues como todos los chavales jóvenes. En la calle jugando. Sí, en la calle. Los primeros pasos, desde luego, aquí en Pedro Muñoz, pero luego cuando marché con mi familia a Elche, pues allí empecé ya con equipos un poco más organizados, digamos, a partir de juveniles, infantiles, juveniles y luego profesional. Oye, ¿recuerdas tu primer balón? Seguro que sería de trapo o de papel o de lo... no recuerdo, pero seguro, porque entonces no había medios o no había balones para, como ahora que los tienes de todo tipo y de todo materiales, ¿no? Antonio, ¿nos acompañas a seguir visitando a Pedro Muñoz? Pues, lo siento, yo os voy a tener que dejar aquí porque tengo que continuar con los pájaros. Bueno, y con las abejas, ya vendremos a conocerlas, ¿eh? De acuerdo. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias por conocerte, por todo lo que nos has enseñado y nos gustaría que continúas con nosotros porque sabes mucho de Pedro Muñoz, mucho de lo que me gustaría saber a mí. Bueno, nada, yo lo único que deseo es que lo disfrutéis, ahora mismo que estamos en fiestas y te esperamos que vengas más veces. Bueno, todo depende del trabajo, pero que no os quepa ninguna duda de que si tengo libre más tiempo, me acercaré más o menos. ¡Venga, Alberto! ¡Eso es! ¡Venga, Alberto! ¡Aquí de Frank! Señor, yo imagino que tú eres uno de los que controla aquí a la patinista, ¿no? Sí, entrena a los Benjamines, a los Prebenjamines, perdón. Voy a presentarte, aunque ya todos te conocen y están impacientes por... Bueno, chicos, aquí tenéis a Juan de Ramos, ya lo conocéis. Ahí hay uno que imita a Ronaldo con los goles, este. Este cuando mete los goles imita a Ronaldo, ¿a que sí? A ver. Enseguida, enseguida lo hemos calado. Venga, a ver, ¿qué queréis saber de su gol? ¿Cuál ha sido el mejor portero que has entrenado? Sin lugar a dudas, Casillas, pero he entrenado a algunos que eran muy buenos. Pero Casillas, por su experiencia y por ser un jugador que con España y la Selección Española le ha ganado tantas cosas, Casillas. ¿Es verdad que vas a sustituir a Vicente de los Bosques? Eso no es una cosa que pueda elegir yo. Eso lo elegirá la Federación Española. El día que Vicente de los Bosques se marche, pues de los posibles entrenadores, soy uno de los candidatos, pero lo decidirá la propia Federación. ¿El máximo? Sí, hombre, que duda cabe que es una satisfacción estar entre los posibles candidatos a ser seleccionador nacional, porque eso, digamos, es el postre en una carrera tan larga como la que he tenido. ¿Qué se siente al haber sido un entrenador de primera división? Bueno, es mi trabajo. Como ves, mi trabajo es una satisfacción trabajar en algo que te guste, que te gusta mucho. Y como eso lo llevo, como que es mi trabajo y tampoco es una cosa nada especial. ¿Cuándo vas a ser el entrenador de Pedro Muñoz? Cuando el Pedro Muñoz esté en primera división. Que espero que vosotros, que estáis formándolos como futbolista, ayudéis al Pedro Muñoz a subir poco a poco de categoría y algún día, si es posible, a jugar en primera división. ¿Cómo se siente al entrenar a un equipo con un estadio muy grande, por ejemplo, en el Real Madrid? Pues mucha alegría de ver a tanta gente, como un campo como el Real Madrid, sobre todo cuando gana su equipo, pues la gente muy feliz. Y ver allí a 80, 90 mil personas disfrutar porque su equipo ha ganado, pues es una satisfacción muy grande. Uf, y cuando se pierde, ¿cómo suena? Pues imagínate 80 mil gritándote y diciéndote burro por lo que significa. La presión es difícil de llevar. Pero bueno, es nuestra profesión. A ver. ¿De qué equipo eres ahora? Ahora del Pedro Muñoz. Yo cuando no tengo equipo, mi equipo es el Pedro Muñoz. Y con los idiomas, ¿cómo lo haces? ¿Te vas a Rusia y tienes que aprender ruso? No, tienes trabajo con traductor. Normalmente trabajo. Esos países que tienen idiomas tan complicados con traductor. ¿Eh? Pero vais todos del mismo color. Tenéis que... Ah, tú eres portero, ¿no? Pero... A ver, ¿entonces cómo organizáis el partidillo? Y tenemos el rival esperándonos, que es el Cristo de la Vega. B. O sea, que aquí es de Liga y jugamos ahora contra ellos. Uf, o sea, que encima tenéis partido de verdad. ¿Qué te voy a dedicar la victoria hoy a Juan Díaz? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo hay? Bien. Buenas tardes. Pues nada, ha pasado por aquí. ¿Lo estás pasando bien? Bien, bien, nada, se me da mucha gente. Le he cogido días de fiesta, los mayos y tal, y hay un ajetreo que no veas. ¿Qué te ve que no fiesta más que aquí? Sí, 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 está ambientado el pueblo. Contento de estar por aquí, de toda la gente. Le hemos hecho un homenaje con todo gusto de que esté con nosotros este día y que nos arrospe aquí con nosotros en el último partido, que es esta tarde, a lo largo de esta tarde, se va a ver el homenaje. Que no lo estáis haciendo mal, ¿no? Vos lo vais. La verdad, la verdad, que han salvado la temporada, recién ascendido, con un éxito importante. Y nada, encantado y agradecido de esta invitación y de pasar aquí un día con vosotros y bueno, y esperar que sigáis con esos hechos que estáis teniendo últimamente. Por lo menos estar donde tenemos que estar, no un preferente que es donde queramos estar, que viene luego algo mejor, pues bueno, pero es donde nos toca estar. Oye, puestos a pedir, le ha dicho que cuando lleguéis a primera que os entrena. No, claro, sería un honor. No, es el primer homenaje que te hacen en Pedro Muñoz. No, la verdad es que estoy muy agradecido a mi pueblo, a mi pueblo natal, porque emarché muy joven de aquí y he tenido poca presencia por mi profesión, porque he viajado mucho, pero sí es cierto que siempre se han acordado de mí y que siempre estoy presente, que se me ha entregado muchos premios y por fin pues tengo la posibilidad de venir a estar un rato con ellos y a disfrutar de este homenaje que me están ofreciendo. De hecho, ¿cómo se llama este campo de fútbol? Lleva su nombre en la cabeza, la cabeza de San Bernardo. Saludar a los juveniles del club, si quieres cuándo. Sí, sí, nada. Venga, venga. ¿Qué tal? Pues nada, que tengáis mucha suerte, trabajar mucho y esforzaros mucho. A ver si salváis al Pedro Muñoz de aquí y lo sacáis rápidamente a categorías buenas. Por lo menos a segunda división. El Pedro Muñoz tiene que ir por lo menos a segunda división. A ver si en unos años lo vemos en segunda división. Juveniles, tres, cuatro años, será la que necesitan para eso, ¿no? ¿Sois todos los de aquí del pueblo o no? Bueno, ¿la mayoría de los de aquí? Pues nada. ¿Alguna pregunta que queráis hacerle? Entrenar mucho, esforzaros mucho y estudiar mucho. En estos momentos el Sevilla, sin lugar a dudas, yo creo que el Sevilla tiene un presupuesto más alto, está a un nivel superior deportivamente. Dentro de que los dos equipos están en primera división, creo que el Sevilla tiene una estructura mucho más sólida que el Betis en estos momentos. ¿Cómo te llevabas con Benjamín, jugador de Real Betis a la un pie? Pues me llevaba de una manera excelente y me llevo porque es uno de los jugadores que he tenido que mantengo en contacto con él. Hablamos regularmente y la verdad que es un chaval excepcional. ¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo como entrenador? En momentos sí ha habido buenos, lo que pasa es que las comparaciones a veces son difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, con el Rayo Vallecano, clasificarte para Europa, jugar la Copa de UEFA con el Rayo Vallecano es un éxito, a lo mejor tan grande como con el Real Madrid ganar la Champions League, ¿no? Pero, bueno, sobre todo ganar las Copas de UEFA con el Sevilla y la Supercopa de Europa al Barcelona, yo creo que la Supercopa al Barcelona ganar el tercero en el Mónaco, yo creo que quizás fue el momento más alto. Oye, me están encantando los chavales, la actitud que tienen, se están esforzando, se están metiendo gol y tal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Están jugando bien o qué? Hombre, no están jugando mal, lo que pasa es que el equipo que tenemos enfrente son un año más pequeño que nosotros y tampoco vamos a hacer sangre. Están teniendo una actitud muy buena, una actitud muy buena y muy positiva. ¿Cuánto tiempo llevas sin verano? A Edu, Edu he venido y no me ha saludado y es mi sobrino y no me ha saludado. No me ha visto, pues abre los ojos, abre los ojos. Venga, va a salir Iván en portería, ahora cambiamos de portero, sale Iván, en defensa va a salir Cristian por la derecha y Víctor por la izquierda, centro el campo, Álex, banda izquierda para Edu, banda derecha Fabián y arriba Héctor y Jesús. ¡Menuda alineación! ¡Quietos, eh! Está interesante el partido, ¿no? Sí, sí, la verdad que está muy interesante, están los chavales metiendo goles y está la cosa muy bonita. Estos son los valores del fútbol, de verdad. Este es el futuro, este es el futuro, yo creo que el futuro del fútbol español está en la cantera y si siguen trabajando como lo están haciendo hoy, la verdad que hay un futuro esperanzador. Nos has desvelado cuál es tu futuro, cuál es el próximo destino. Ni yo mismo lo sé. Pues tendremos que volver entonces para que nos lo cuentes, nos ha encantado conocerte. Muchas gracias. ¡Adiós!